va bien va bien la cosa hay un pequeñito parón y aquí como ya sabéis es cuna entre el público de gente con talento con gente con ganas y que me sabe cantar a ver quién se atreve quien tira para ante quien tira para entender aceptamos somos ecologistas en acción aceptamos el gallo no no importa tira venga ese aplauso como te llamas por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas humildosas para mí cantaré esas cosas que no importan si es muy tonto por la vida ese caldo ese caldo se viene para arriba pero una chica se necesito para que hay otra y a otra vamos a ver a donde 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 hace días perdí vamos todos en alguna cantina vamos todos la mitad de mi alma más el 15 de tequila maravillosa ese aplauso fuerte vámonos 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 por aquí por esta nada se estrena venga esta chica vámonos a ello venga abalanzate same bed but it feels just a little bit big enough wow wow cuidado 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 que risto risto ya ha puesto la oreja sabes como como los animales cuando oyen un our song on the radio but it don't sound the same mira la cara que tiene when our friends talk about you all it does is just hear me down hey 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 When I hear your name it all just sounds like Ooh Yeah Ooh Yeah Ooh Ooh Pero bueno Ooh 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 Es que me suena mucho ¿Nos conocemos tú y yo? Sí, sí, sí ¿Tú no te acuerdas hace unos años, unos pocos años que fuiste a ver a Ani a un teatro con tu hijo? ¿Estuviste en Ani? Sí, sí Espera, espera, ¿y hablé contigo? Sí ¿Qué te dije? Que tenía madera de artista A veces acierto, ¿eh? Risto tiene muy buen ojo para el talento, atención ¿Pero vienes a participar o vienes de público? ¿Vienes de público? Estaba bien el público ¿La hacemos subir o qué? ¿Tú te atreves? Por favor, subiría ¡Sube, sube! ¡Por favor, sí! No está en la planificación, pero sí la dirección ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Quieres? Voy ¿Nombre completo? Naya Castro Collantes Pues Nadia, para arriba Bueno, esto solo pasa en Got Talent, ¿eh? ¡Qué fuerte! Por orden, por orden ¿Qué canción quieres cantar? Pues me gustaría cantar la de Tomorrow de Ani ¿Necesitas el pie de médico o quieres que me lo lleve? ¿Me lo puedo llevar? Perfecto Pues yo me llevo esto Te dejo aquí en el escenario Y ya sabes A sacar toda esa madera que tienes dentro ¡Vamos! 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 Una maravilla ¡Vamos! 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 Maravillosa interpretación del tema Tomorrow del Musical Ani Por una de sus intérpretes ¡Gracias! ¡Gracias! Yo solo voy a decir esto. ¡Eso! Pa' ti y pa' siempre. Ostras, creo que es tu valoración más corta. Sí, y la mejor. ¡Gracias! Si Risto la recordaba, amigos, una voz como esta... No se olvida. Nadia, eh... De verdad que yo cuando estaba... Se empezaba a cantar aquí, he dicho... Ojo, cuidado, que aquí tenemos una muy buena voz. Las voces de musical son... No sé cómo explicarlas, pero tienen algo muy especial y que se diferencian mucho del resto de voces. Me encantaría en un futuro verte en un gran musical, en la Gran Vía, en Londres, en Nueva York, donde sea, porque tú tienes que triunfar en los musicales. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Donde quieras! ¡Donde quieras! Naya, es espectacular el chorro de voz que tienes ahí, el talento que tienes. A mí me ha emocionado mucho. Y ha habido un momento en el que he mirado a tu padre, que está aquí en la tercera fila. Se ha emocionado mucho también. A tu madre, a tu hermana. Tienes que estar muy orgullosa de lo que has hecho esta noche. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y por eso, para mí eres un super sí. ¡Muchas gracias! 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 ¡Quierta a la Canta de Oro para Naya! ¡Te lo merece! ¡Te lo merece a Tohne! ¡Qué suerte! ¡Podréis subir! Podréis suстранir con ellas. ¡Subir con ellas si queréis! ¿Eh? ¡Subir! ¡Subir con ellas! ¡Qué guay! ¡Ay, qué bien, amigo! ¡Naya, es el pase de oro de nuestro rookie, Florentino Fernández! ¡Gracias por ver el video!